¡Hola mundo! ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis genial. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a explicar y a enseñar mi experiencia con productos de cosmética coreana. ¡Comenzamos! Pues como os decía, es la primera vez que yo pruebo una gama completa, eso sí, de productos de cosmética coreana. Resulta que se pusieron en contacto conmigo, de la marca Yepoda, comentándome si quería probarlos, o sea, sencillamente probarlos y bueno, luego ya, pues yo diría mi opinión. Esto fue hace cosa de, pues casi dos meses más o menos. Y me enviaron una gama total, completísima, de productos tanto de limpieza, skin care, como hidratación, cuidado de la piel. Ahora os los voy a enseñar todos. Yo les dije que sí la quería probar, porque la verdad es que había visto vídeos de compañeras, pero más jovencitas, todos los que he visto yo al menos eran de pieles jóvenes. Que les funcionaba más o menos, cada una comenta su experiencia, pero yo lo que no había visto es ninguno en piel madura. Y yo dije, yo lo quiero probar, porque yo soy piel madura, ¿cómo no? Y bueno, pues los he probado y ahora empiezo a comentaros un poco. Lo primero, os enseño todos los productos. Bueno, como veis, esto es lo que me han mandado. Es un paquete muy completo. Son una manteca facial para desmaquillarnos y después el segundo paso con una espuma limpiadora. Después tenemos el tónico o bruma. Se puede utilizar también como bruma después del maquillaje o antes incluso para preparar la piel. El serum, que me encanta. Y hidratante de día y de noche. Ahí están las dos. También una mascarilla de barro, que también es estupenda. Una diadema súper graciosa para sujetarnos al pelo. Una toallita para limpiarnos bien la cara. Y una brochita para aplicarnos la arcilla. Y una palatina para aplicarnos la manteca desmaquillante. Como veis, viene súper completo. Ahora os comento un poco más de cada uno de los productos. Yepoda es una marca coreana de skin care e ideada para cuidar e hidratar nuestra piel en profundidad. Y también para pieles maduras. Es una marca que lo tiene todo. O sea, sus productos son veganos, cruelty free. O sea, no está atestado en animales. Es una marca sostenible con productos naturales. Y además no lleva ni siliconas, ni sulfatos, ni alcoholes, nada. Ya habéis visto todos los productos en bloque, todo el conjunto. Y ahora os voy a ir comentando cada uno de ellos. Y también veréis cómo me lo aplico yo en mi piel. La verdad es que esta marca nos lo ha puesto súper fácil. Porque incluso aunque no seamos entendidas en hacer la rutina de skin care, limpieza facial y esas cosas, pues nos lo indica en cada caja. Mirad, es curioso. En todas las cajas viene así. Este producto, que es el primero, pone, le está señalado ahí, oil cleanse. Bueno, lo pone en inglés, pero vamos, es el desmaquillador. Bueno, os cuento. Esta es la cajita. Y este es el producto. Es una manteca. Bueno, yo ya llevo usándolo. Más de un mes llevo usando este producto yo, más de un mes. Esto me lo he usado solamente para desmaquillarme. No lo uso todos los días de rutina, de mañana y de noche, porque no me he maquillado todos los días. Pero este producto lo he usado ya varias veces y es uno de mis preferidos. Me encanta. Os cuento un poco. Es un bálsamo limpiador nutritivo que elimina en profundidad el maquillaje, incluso el más fuerte, sin dejar residuos. Lleva aceite de oliva y de coco y manteca de karité. ¿La forma de aplicarlo? Pues simplemente cogemos producto, lo ponemos entre las manos, lo calentamos entre las manos y nos lo aplicamos por toda la cara. Y ya está. A desmaquillarnos, como estaréis viendo por aquí, a ponernos como un payasete. Pero lo quita todo, todo. Incluso yo lo he probado con Rimmel Waterproof y a mí sí me ha funcionado. A mí es uno de los productos que más me gustan de la línea. Además viene con una espátula, que es chulísima, para poder coger el producto. El segundo paso, que aquí lo pone, es esta espuma limpiadora. Ahí está el nombre. Que vais a ver que también se nota que la llevo bastante usada. Mirad, ya llevo casi la mitad del bote. Es aquí este líquido rosita, que sale como una espuma estupendísima. Mirad, ¿ves? Sale una espuma blanquita y es muy agradable. Y con un olor a granada. Es que lleva granada, o sea, a cítricos total. Os cuento un poco de qué va este producto. Aquí está. Es una espuma de limpieza profunda, con ácido salicílico y granada. Penetra en los poros de nuestra piel, para dejarlos limpios y brillantes. Y evita que aparezcan nuevas impurezas. Es astringente y esfoliante suave. Este es el paso número 3. Aquí lo tenéis, tan bien puesto. Yo digo que es facilísimo de usar. Este producto es una broma facial de lavanda, con ácido hialurónico, ginseng y aloe vera. Se puede utilizar como tónico, refrescante e hidratante. También se puede utilizar como bruma o como preparador para el maquillaje. Sirve para todo el día. Mirad, yo llevo ya, pues eso, esta cantidad. Me he hecho simplemente unos panes, así, un pan. Ahora lo veréis, también lo estaréis viendo. Y con esto, me lo doy por toda la cara. No me lo doy porque, bueno, no estoy maquillada, ¿eh? Se me ha olvidado comentaros que yo no me he puesto base de maquillaje. Y aunque la luz hoy, hoy el día está muy nublado, no sé cómo se va a ver. Pero yo me noto la piel bastante bien. Y de hecho, algunas suscriptoras me lo habéis comentado, que tenían la piel bastante bien. Quizás puede ser por esta, por este combo de productos que estoy usando últimamente. No sé. No llevo base de maquillaje, simplemente, pues los labios, un poquito de rímel, colorete y tal, lo normal. Pero no llevo base de maquillaje, mi piel es tal cual. Y yo creo, yo me la noto por lo menos muy bien, bastante bien. Que hacía tiempo que no me la notaba así. Para el paso número cuatro, digamos, hay dos productos. Uno que no se utiliza, yo lo he utilizado, pues, me parece que tres veces o así. Yo lo utilizo una vez o dos a la semana. Mirad, es esta mascarilla, bueno, os enseño, esta es. Y aquí pone el paso que es. Esto es que es el paso número cuatro para cuando queremos ayudar a nuestra piel a estar mejor aún. Mirad, es esta mascarilla. Esta mascarilla de color amarillo. Es esto, una mascarilla de barro. Que viene además con una brochita para poder aplicarnosla. O sea, viene el pack, viene súper completo. Me lo aplico y la dejo actuar 15 minutos. Y súper bien. Esta es una mascarilla de barro que lleva vitamina C y cúrcuma. También lleva fruta de la yuza y la arcilla kaolin. Estos dos últimos ingredientes iluminan la piel y le aportan un brillo instantáneo. Y es una mascarilla altamente desintoxicante. Yo, esta mascarilla cuando me la aplico, la dejo un cuarto de hora, como os he dicho antes, más o menos. Más o menos. Y cuando se seca, me la retiro con la toallita. Con esta toallita de Yepoda, que también venía. Y cuando me la retiro, me noto la piel bastante hidratada. La verdad es que las mascarillas de barro, estas mascarillas, suelen ser más secotas, digamos. Que nos dejan la piel un poquito tirante, un poquito seca. Pues no, es una mascarilla bastante hidratante. Yo por eso la estoy usando bastante. Ahora os enseño este producto, que es un serum. También, como veis, es el paso número 4. Y mirad como va. Lo llevo más o menos por ahí, un poco más de la mitad me queda en este mes. Porque con poquito, con una gotita más o menos, con una gotita tengo suficiente. Mirad. Es como muy aceitoso, veis. Queda, no es muy líquido. Y es que se queda la piel. Este es otro de mis productos preferidos. O sea, tengo ya la manteca desmaquillante que me encanta. Y el serum este que me apasiona. Esto yo lo pienso repetir, pero muchas veces porque me deja la piel súper bien. Os cuento un poco también de este serum. Es un serum probiótico con niacinamida y ácido hialurónico. Para una piel más suave, luminosa y joven. Tiene un efecto anti-envejecimiento, hidratante y que proporciona una mayor elasticidad y firmeza a la piel. Ya os digo que es. Y ya por último nos quedan dos productos. Los dos últimos productos que son el último paso. Bueno, el penúltimo. Después debemos darnos protección solar. Son estos productos, el de día, la crema de día hidratante y la crema de noche. Estos dos. De la crema de día, a ver. Es esta. Es súper ligera. Yo con uno o dos pan tengo para toda la cara. Es una crema muy ligerita que se absorbe rápidamente. Que no deja la piel grasienta. Yo tengo la piel mixta y eso es un problema muchas veces. Pero, mirad, deja la piel. O sea, es que me la deja estupenda. Esta crema hidratante de día lleva zika, jojoba y manteca de karité. La zika previene de la deshidratación y retrasa el envejecimiento de la piel. Es un ya, a modo particular, os puedo decir que huele súper bien. Y deja la piel súper suave. Tengo un producto que es la crema hidratante de noche. Esta es la crema de noche. Que es rica en propiedades anti-edad. Lleva zika, lavanda y manteca de karité. Es una mascarilla hidratante que actúa durante toda la noche lentamente. Lleva también aceite de camellia y jojoba. Me lo voy a poner en la otra mano para que veáis. Una cosa muy buena de estos productos es que no tienes que tocar el producto para nada. Ese formato de no tener que meter el dedo es estupendo. Huele ligeramente a lavanda. Da bastante fresco y también resulta muy calmante, digamos. Para cuando te vas a dormir en la cama, pues lo notas. Ya os digo, no es una crema hidratante facial al uso. Pues es como una mascarilla que toda la noche va actuando. Y bueno, ya sabéis, todos los productos los llevo más o menos casi por la mitad ya. Los estoy gastando porque llevo más de un mes probándolos. Y me están gustando mucho. Los que más me han gustado, porque sí, siempre tenemos preferencias. A mí el number one es el serum, que está aquí. Este me encanta. Con la niacidamida me deja... Además es que yo me noto la piel súper, súper... No lo veis cuando lo habréis visto cuando me lo he aplicado. La noto la piel como humedecida, como jugosita. Me gusta mucho. La manteca también me encanta. El desmaquillante. Porque yo con las manos me lo quito todo perfectamente. Y bueno, los productos pues son buenos. Y esta diadema también. Es muy original. Una diadema para el pelo. Que habréis visto que me lo dejo así de punta. Pero queda muy bien. Y bueno, pues esto ha sido todo en este vídeo. Ya os he enseñado todos los productos. Lo único comentaros que yo dejo el link de la marca que está en español, de poda. Para que podáis ver un poco más en profundidad si queréis. Pues lleva todos los ingredientes. El 100% de ingredientes que lleva cada uno de los productos. Lo pone ahí, lo podéis ver. Los beneficios de cada uno. En fin, podéis completar un poco la información que yo os estoy dando en este momento. Y aparte del link, os voy a dejar pues un código de descuento que me ha ofrecido la marca. Que es MUNDO GRACIA 40. Es un 40% de descuento. Si queréis probar alguno de los productos o todos o lo que vosotros queráis. Creo que es el momento. Porque un 40% de descuento no será siempre. Y no es afiliado. A mí no me viene nada de dinero. Ni me han pagado por el vídeo. Me han mandado los productos. Y os he enseñado pues como los uso yo. Y lo que me parecen. Y nada, eso. Mi primera rutina facial coreana. Que me está gustando mucho. Sinceramente. Vosotras mismas podéis... En fin, que yo me veo la piel bastante bien. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Os haya entretenido. Os haya dado ideas. Y nos vemos en el siguiente. Besitos a todos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!